¡Dijemos al menos flores! ¡Somos económicos! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡En el día de hoy es el Brexit! ¡No, no, no! Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mex News y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en Mex News. Una enorme nube negra se formó en Filipinas después de que se estrellara un avión militar. Casi 50 personas murieron y decenas quedaron heridas después de que la aeronave cayó y se incendió durante un aterrizaje en un aeropuerto del sur del país. El ejército reportó al menos tres civiles entre los fallecidos por el accidente del avión de transporte llamado Hércules C-130 que cayó en la isla de Jolo, en la provincia de Zulu. 92 personas, en su mayoría militares, viajaban en este aparato. Cinco siguen desaparecidos. Se investigan las causas del incidente que ocurrió en una región poco poblada. Un general informó que algunos soldados fueron vistos saltando del avión antes de que se impactara y se incendiara. El portavoz de las Fuerzas Armadas descartó que se tratara de un ataque. Miles de brasileños volvieron a las calles para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro. Una manifestación que se produce después de que la Fiscalía anunciara una investigación contra el mandatario por supuestamente no denunciar sospechas de irregularidades en la negociación de vacunas anti-COVID. El Parlamento también examina presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil. La semana pasada, un funcionario del Ministerio de Salud testificó que había recibido una presión atípica para concretar una compra de 3 millones de dosis de la vacuna India Covaxin, con supuestos indicios de irregularidades, entre ellos un precio mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante. Diez días después del colapso de la mayor parte de su estructura, lo que quedaba de un edificio de 12 pisos cerca de Miami fue demolido. Las autoridades temían un desplome que pusiera en peligro a los rescatistas, unos temores agravados por la llegada de la tormenta tropical Elsa, prevista para el martes en Florida. La búsqueda de víctimas había sido suspendida para preparar la demolición. El saldo provisorio de una de las mayores catástrofes urbanas de la historia de Estados Unidos es de 24 muertos y 121 desaparecidos. Entre estos últimos figuran decenas de latinoamericanos originarios de países como Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. Aunque se planteó la hipótesis de una falla en el mantenimiento del edificio, no se tiene aún una respuesta clara sobre la causa del derrumbe. El presidente Joe Biden, que visitó el lugar, dijo que no había pruebas sólidas de lo que sucedió y señaló que existen una serie de interrogantes. Entre ellas mencionó el mantenimiento y la estructura del edificio, las obras de construcción cercanas y la crecida de las aguas. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió durante las celebraciones por el Día de la Independencia que el COVID-19 aún debe ser derrotado. A pesar de que Estados Unidos ha hecho un gran progreso en la lucha contra la pandemia. En este contexto, invitó a los estadounidenses a inmunizarse al indicar que la mayor defensa contra estas variantes es vacunarse. Biden, sin embargo, destacó que Estados Unidos está más cerca que nunca de declarar su independencia de un virus mortal en alusión a la pandemia del COVID-19.